la música vamos a trabajar juntos sabemos que es buena la música pero la única forma que podemos trabajar es que juntos bueno, yo se lo digo a usted usted es el que le molesta también si quiere, dígale que la ponga ahí se acomoda nuevamente el derecho en el palante girando hacia un gato lanza la cuarta bola la carrera número 10 viene a cruzar el gol 10 por 0 ganando el muchacho de México sobre los tígeres así que Derema enfrentó el primer gol siempre se da un directo gráfico la pizarra todavía marca 1 el turno le corresponde batear al número 12 que lo es Manny defensor del center field Manny, bateador surdo consiguiendo las pasajeras todavía en el palante girando le echa como golondra en el gol 10 a 1 México arriba y el lanzamiento recibe la primera golondra ahora ahí ninguno extrae y la puesta del hombre que está en el botani de un lado va a terminar lanzar derecho el primer strike cantador en el esquino en la parte baja el señor Logracias ahora con ustedes ahí está colada nuevamente el derecho en el palante recluta con una lanza bola pintura a la tercera y esto también bajito un par de bolas y un extrae ahí se tomó la del gero y Manny el pitcher de lado hacia el machucacher lanzamiento le tira machucón bajo la bola al dogado de los muchachos de los siguenes ya está recogiendo el gol del primer bate del muchacho de México la entrega rápidamente al cachería el cambio de bola o sea que hay bola nueva a las manos del pitcher el muchachos de México vinieron preparados su gran fanaticada de locura bastante que hay ahí se acomoda en el hand en el box le doy más en el hand esta man hace que no listo lanza bola y esta es la número 3 ahí el pie de contacto en el box el pitcher lanzamiento le tiramos a una ola la lectura de los muchachos de México fue de maria esperando la luz el reducir la espera de los muchachos de México le doy más de los muchachos lancha de nuevo va a ir al cacer el cobre el cobre llevó la carga de la grana y ya viene el cambio de una carrera más y el tiro de los muchachos completamente desviado una carrera más ganero 11 que el equipo de México es adoptada por Valencia el turno le corresponde al lado venía una buena posesión de la bola Martínez y se le escapó del guante la bola la bola bateando pase llena todavía le dice el pincher con la primera por ahora hay ningún strike en el juego de la bola va a tirar derecho y se acomodó nuevamente el pincher en el montículo Ledesma le tiró al primer strike se le escapó momentáneamente al catch la calle de Bucal Marino y se la va a entregar el pincher 11 por 1 primero en el quinto ganando el equipo México primer juego de la serie final de la liga mexicana listo el pitcher observa al hombre en segunda a su catch hace lo mismo le tira para un lento el running por tercera Gonzalo Latine se le traiga el catch el 1 devuelta la primera por 3 terminando la entrada se le fue la primera parte del 5 un 3 por 1 ganando lo sugesto de Bucal solo